La única esperanza que nos quedaba era el estamento policial. Yo pediría desde aquí al Ministerio del Interior que, bueno, si ve que la policía ya lo descarta, tomo ejemplos de la jueza Ayala y pido que sea la UCO la que continúe el caso. Yo creo que esta mujer al dar ese paso ha tomado como una segunda opinión o la que mejor le ha parecido a ella. Y yo creo que a lo mejor entrando gente nueva y con otra perspectiva en el caso, pues incluso en los mismos papeles e informes que tienen ellos pueden ver algo que ellos se les pasan por harto. Y yo le pediría al ministro que ha intentado hablar con él hoy desde esta mañana a las ocho y media y todavía no ha recibido respuesta, que hiciera ese último favor. O se lo pido con toda la sinceridad del mundo que por favor nos deje o nos dé la oportunidad esa o le dé a mi hija esa oportunidad que sea encontrada. Si ya la Policía Nacional ha tirado la toalla, pues que la UCO, la Guardia Civil, pues lo intente. Lo intente y se lo agradecería mucho.